El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social presentó el programa de agua potable y saneamiento que tiene como objetivo lograr que toda la población guatemalteca cuente con acceso adecuado a servicios del recurso hídrico, con esfuerzos prioritarios en aquellos sectores con problemas sociales como pobreza, analfabetismo y desnutrición infantil. El titular de la cartera, Luis Monterroso, indicó que para llevar a cabo el proyecto fueron capacitados 640 inspectores sanitarios, quienes tendrán a su cargo evaluar la calidad del agua que ingiere la población usuaria de 2.202 sistemas urbanos como medida de prevención de enfermedades. Según informó el funcionario, estas acciones están enmarcadas dentro del Pacto Hambre Cero porque beber líquido vital limpio contribuye al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la niñez. Para DCATV informó Jardín Yelmo.